De un lado tú De un lado tú Girando de mi vida Y yo Ambrándole al recuerdo Y yo Palabras y otros días Que un turno equivocado Yo Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en ti de nacer Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Yo volveré Yo volveré Yo volveré Me iré Yo volveré Gracias. Lo hiciste mejor que yo. Gracias. ¿Cómo te llamas? Denitza González. Pero para ustedes, la potra del berengue. La potra del berengue. Ay, Johnny. El que venga a traquear. ¿Y de dónde viene galopando esa potra? De en agua, mi amor. Entra si quieres y sal si puedes. Oye. Me encanta esa actitud. Por eso es que vas a formar parte del Team Nacho. No te dejes llevar por la admiración por Milly. Permisito, permisito. Te lo digo. Te lo digo, es que tienes que pensar más, ¿verdad? ¿Y qué tipo de música escucha en especial? Algún artista que tú te identifique con esa persona. Yo soy merengue, hasta la tambora. Ay, está. Hasta la tambora, yo. Es un mensaje claro. Yo sé. ¿Pero puedo escuchar? ¿Por qué le preguntaste eso, musicólogo? Denle la vuelta a esa silla, por favor. Yo sé que hay una admiración, que hay un respeto hacia la reina, pero también hay otro tipo de cosas que tú puedes conocer. ¿Tú me entiendes? Como el Team Musicólogo. ¿Tú me entiendes? Imagínate tú, con esa voz que tiene, tú sabes, imagínate unos versos picantes ahí. Porque yo necesito una voz así en mi equipo. Claro, todos. Yo necesito una voz así en mi equipo. Yo quiero tu voz. Yo como me imagino lo que va a pasar. Muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Yo en serio, como me imagino lo que va a pasar. Sí. Porque es normal, merengueras hasta la tambora, con la más grande aquí. La potra del merengue. La potra del merengue, con esa actitud. Bueno. Lo mejor que hiciste fue no dar la labor. Sí, tienes que ir con el Team Millie, que te convierta en una superestrella, pero luego déjame colaborar contigo. Por favor. Pero dale una razón. Dale una razón. Dale una razón. No, la colaboración va. La colaboración va. Lo que pasa es que ella va a comenzar en el Team Nacho. Sí. Y de ahí en adelante va a tener toda la atención necesaria. El cielo es el límite. Ella es una estrella ya. Ya. Yo entiendo que ella con ese talento que tiene, la hace falta un poquito de lo actual. ¿Tú sabes de lo que está sucediendo? Un poquito de qué. De lo actual. De lo actual. Ese color actual de la nueva era, lo que está sucediendo ahora musicalmente. La nueva era. ¡Merengue, merengue, 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 merengue! Sí, claro, pero el merengue es merengue, pero hay fusiones, hay nuevos colores. Yo no te voy a decir nada. No te voy a decir nada. Porque, oye, me están amolados. Aquí están todos amolados. No, o sea, Potra, lo tuyo es escoger con cuál coach te vas. Porque de verdad que. Potra, Potra. Usted sabe cuál es su elección, lo que le conviene. Es muy difícil para mí. Usted necesita un caballo en su vida. Me gustó eso. Está eléctrico, Nacho, ¿eh? Está eléctrico. Esto sí es grande, padre. Y nadie quiere un pedazo. Una muchacha joven, alegre. Allí en el team de Milly y el de Magant. Ya a las seis tú tienes que acostarte a dormir. Desde que dan las seis ya hay que acostarse. Yo me doméstico. Ok. No, no, yo te estoy dando la opción porque aquí tú puedes fluir hasta las cuatro y cinco de la mañana. Pero eso me gusta también. Sí, claro. Trabajo de madrugada. 24-7. 24-7. Clase hasta las seis. Sabroso. ¿Por dónde te vas en la ruta del éxito? Dios mío, para mí es muy difícil. Porque los cuatro son personas grandes. Para mí las veo a todas. Pero es muy difícil. Pero. Ay, mamá, ayúdame. Me voy con. No, no lo digas. Sé más humilde, sé humilde, sé humilde. No, no. No, público, me voy. No lo digas, Potra. A ver. Como psicólogo. No lo digas. No lo digas. No lo digas. No lo digas. Venga, Potra. Ay, ay, ay. Oye, esa es la mejor elección que tú has tomado. Esto no se sabe dónde vayas a parar. No, 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 no. Gracias. Yo. Bienvenida al Team Musicólogo. Muchas gracias. Lo colore, la nueva era, la vibra se siente. Es el flow. Un placer. Gracias. 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 ¡Suscríbete!